Pepe Dotes, dame un pianito así, imagínese a Julián Álvarez ahí en su casa, así bien inspirado. Fine, fine. Como que le falta algo. Ah, ya sé. Fine. Me quedo bien Betty Wood. ¡Betty Wood! ¡No! ¡Betty Wood! ¡Betty Wood! ¡Betty, bery! ¡Betty, bery! ¡Betty, bery, bery, bery! ¡Betty, bery! ¡Hasta que se acabe la pinchetita! Ya me lo imagino cuando acabó su obra, ¿no? Ya acabé. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. ¡Betty Wood, bery, bery, bery! ¡Betty, bery! ¡Betty, bery!